Para la administración de Alejandro García Padilla, el trabajo de la juventud puertorriqueña vale menos. Como parte del plan de ajuste fiscal, el gobernador propone que a los jóvenes menores de 25 años se les quite el derecho a recibir el salario mínimo y que sus patronos no tengan que pagarle bono de Navidad. Este trato discriminatorio y abusivo es una falta de respeto a la juventud que quiere levantar este país. Hagámosle frente a la guerra que el gobernador le ha declarado a la gente que trabaja en Puerto Rico, no al plan de ajuste fiscal.